El juez sexto de instrucción de San Salvador, Roberto Arevalo Ortoño, otorgó el efecto sustitutivo de prisión preventiva al agente del ex-GRP, Juan Pérez Pineda, acusado de incumplimiento de deberes al supuestamente dejar huir al agente Juan Josué Castillo, tras la desaparición de la agente Carla Ayala en diciembre del año pasado. El juez explicó que todavía no ha sido liberado, sino que la Fiscalía General de la República y la del caso tienen cinco días hábiles para presentar una apelación. Si no lo hacen, el imputado será procesado en libertad. De acuerdo con la investigación, Pérez Pineda estaba detrás del comandante de guardia, vio cuando Juan Josué Castillo regresó al GRP para entregar las llaves del vehículo policial en el que se llevó a Carla Ayala para desaparecerla y no hizo nada para detenerlo. La agente Carla Ayala desapareció el pasado 28 de diciembre después de asistir a una fiesta de fin de año del extinto grupo de reacción policial. Ayala fue herida de bala y presuntamente desaparecida por el agente Juan Josué Castillo, quien actualmente es prófugo de la justicia. Con imágenes y reportes de Ezequiel Barrera, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.